Sea el espacio vectorial v que está formado por las funciones tales que esta función es continua y va de r en r. Sobre el campo r, dice, también definimos esta expresión tales que se cumple esta igualdad. Vamos a probar que esta igualdad es una transformación lineal y para ello tenemos que hacer que se cumplan estas dos condiciones. Empezamos con la primera condición. Desde acá tenemos que llegar hasta acá. Así que voy copiando transformación de u más v. Empezamos de acá. A ver, en este caso, ¿qué forma tendría u y v? Como la u y la v están dentro del paréntesis, entonces tienen que tomar esta forma que también está dentro del paréntesis. O sea, cada uno forma de función. Así que en cada uno de ellos le voy a colocar un x, así como evaluación. U evaluado en x más, ahora el v también evaluado en x. Ya está, ya tienen forma de función. Ahora sí, ¿qué es lo que hace esta igualdad? Dice que la t es igual a la integral de lo que está aquí adentro, pero en lugar del x, una t. Así que el t y todo esto es lo que está dentro, ¿verdad? Bien, se convierte en una integral, dice. Acá lo voy a colocar. ¿Qué hay dentro de la integral? Lo que está dentro, pero en vez de la x, la t. Todo lo que está dentro. Así que todo esto. Solo que en lugar de la x, dice que vamos a colocar t. Más v y t también, ¿verdad? Listo. Ya coloqué todo esto. Ahora, diferencial de t. Paréntesis porque hay una suma, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a utilizar la propiedad de las integrales. Es bien sabido que la integral se distribuye cuando hay sumas o restas aquí, ¿verdad? Entonces, como hay una suma acá, la integral se va a distribuir. Primero la integral de u evaluado en t. Y con su propia diferencial de t, porque la integral siempre va con su diferencial. Ahora baja el más. Ahora la integral para el otro, en este caso para el v. V de t y acá su diferencial de t. Listo. Hasta ahí solo aplicamos la propiedad de las integrales. Ahora, ¿a qué es igual esto? Ahora, acá tenemos una integral. Ahora vamos a utilizar otra vez esto, pero al revés. Tenemos todo lo que está por acá y vamos a convertirlo acá en t. ¿Verdad? Porque acá tenemos la integral, también la función. Ahora, colocamos el t. O sea, todo esto se convierte en t de ¿quién? f de x. O sea, lo que está dentro de la integral, solo que en vez de la t le pones la x. Lo que está dentro de la integral, solo que en vez de la t le colocamos la x. O sea, sería u de x. Más. Hacemos lo mismo. Acá también. Al revés le aplicamos, ¿verdad? Tenemos la integral y lo vamos a convertir en t. ¿T de quién sería? Lo mismo, ¿verdad? Se coloca la función, pero en lugar del t, el x. Acá la función es v, ahora en lugar de t va el x. Listo. Entonces, ya lo hemos probado, ¿verdad? Porque el u de x era el u, ¿verdad? Más el t v de x, le habíamos llamado al v. Listo. Entonces, hemos partido desde acá, de t de u más v, y acá hemos logrado separarlo. O sea, t para cada uno y con la suma. Así que, se cumple la primera condición. Ahora vamos por la segunda condición. Es muy similar. Más bien, acá no se olviden colocar tanto el u de x como el v de x. Dentro de quién están, a quién pertenecen. Son funciones, así que pertenecen al v grande, a este espacio. Listo. Ahora sí, la segunda condición. Muy similar. Partimos desde acá. Vamos colocando entonces t y acá c por u. A veces, en vez de la c, se utiliza lambda, pero es exactamente lo mismo. Y hacemos lo mismo, porque dentro de este paréntesis, tienen que haber funciones. Así que, solamente al u, porque la c es una escalar, como dice por acá. Al u nada más le ponemos la x. Y ya está. ¿Qué significa que la c sea una escalar? En este caso, significa que es un número real. Listo. Ahora, aplicamos la transformación. A ver, ¿a qué es igual esto? Acá lo tenemos, ¿verdad? Es igual a una integral. Allá. Colocamos entonces acá la integral. Ahora, ¿qué ponemos acá adentro? Lo que está dentro del t, pero en vez del x, el t. Acá, en vez del x, el t. Listo. Y acá su diferencial, porque la integral siempre va con diferencial, ¿verdad? Acá está. Listo. Ahora, otra vez la propiedad de las integrales. Las constantes, o sea, los números, cuando están multiplicados, salen afuera siempre. O sea, sería c, acá la integral. Y acá la función, ¿verdad? Listo. Y ahora, otra vez, convertimos esto, utilizando esta misma igualdad. De acá para acá ahora. Tenemos la integral, se convierte en t. ¿T de quién? De lo que está aquí adentro de la integral, solo que en lugar de la t, la x. O sea, lo que está aquí adentro, solo que en lugar de la t, la x. Ya está. Y, ¿quién era u de x? Le habíamos dado el valor de u, ¿verdad? U nada más. Entonces, comenzamos desde acá con el c adentro. Y ya probamos que el c puede salir afuera a multiplicar. Así que ya está aprobada la condición 2i. Así que sí, es transformación lineal. Ya está aprobado. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea.